No van a creer lo que me pasó No, Lilo Esta es una locura que yo estoy haciendo No les voy a echar el cuento largo Me regalaron un gatito La verdad ni me juzgo, ni me juzgo Yo me acepto con mis errores, les voy a decir por qué Que ya había tenido yo una racha inmaculada de decir no Este creo que ha sido el año donde más animalitos me han ofrecido Ofrecieron un afgano, solo escuincle, miniatura, rottweiler, chihuahua Ofrecieron otro puk, mi esposo rescató un conejo, gallitos kikiriki Tuve que decir que no, por el momento Mil y un más perritos en asociaciones y también gatitos Honeste y personalmente tú dirás Guay, Lilo, ¿por qué te ofrecen tanto animal? La única cosa y algo que se repite constantemente es Queremos que cuides a este pequeño Es la única cosa que me dicen cada vez que me ofrecen animales Nena, cuando la vida te da la oportunidad Tómala o corre Nena, yo sé que tú tal vez me estás juzgando Porque así eres, así eres Pero yo soy orgullosa de mí Las mil caídas y tropiezos que pude haber tenido Bueno, me agarraron en mi momento de debilidad Ya sabes, así como la tía Kay del castillo ¡Ay! Mira, con decirte que en ese momento que me la estaban dando Yo casi lloro Honestamente, sí estaba yo contemplando la idea de adoptar un gatito Pero yo quería encontrar esa conexión con el animalito No sé si me voy a entender Ya había ido a visitar varias asociaciones Ya había hablado con amigas que tienen las asociaciones con los gatitos Había visto un par de gatitos Y yo estaba en busca de un gatito negro O sea, quiero que lo sepan porque Yo dije, cuando vea a Pichania, mi gatita negra Voy a decir ¡Hermosos! Pues la vida tenía otros planes para mí ¿Sabes qué, Juanito? Esta gente se está desesperando ¡Corre video para que vean qué pasó! Es muy especial para Lilo Porque sabemos que es una persona que ama los animales Tenemos una gatita Tiene que conocer a su papá Les presentamos a Rojo ¡Sí, es feo! ¡Sí, es feo! Pensamos en Lilo porque sabemos que ella es responsable Y a nosotros nos interesa mucho que nuestros gatitos Todos queden en manos de gente que los ame Que los trate bien Que estén conscientes del compromiso Que ellos viven entre 15 y 20 años Entonces es un compromiso a largo plazo No es así nada más de ¡Ay, me gustó y un ratito! Para ellos, uno es parte de su familia Sabemos que Lilo trata a sus animalitos Como parte de su familia ¡Oh, Dios mío! Yo sé que la vas a querer mucho Porque sé cómo tratas a tus perritos Y me encanta ¡Ay, Dios mío! ¡Níos! ¿Estás lista para brillar? Bienvenido a casa La llevé hoy al veterinario Y le sacaron sangre para ver todas las pruebas felinas que necesitan Antes de que puedan tener y convivir con los demás perrijos gatijos de la casa Entonces, todo salió bien Algunos dirán ¿Sabes qué? Ya van a bajar del trono a Pichán Pues no Porque son amores diferentes Por cierto, esta nene se llama Carlota Es importante que no les mencione en el video Es que Carlota tiene una hermanita todavía En busca de un hogar Usted está en busca Si usted quiere Si usted desea Le voy a poner aquí la información La verdad es que sí me sentí muy afortunada De que esta bendición llegara a mi casa ¡Ay, nena! ¿Qué tipo de gato es ese? Te lo voy a leer, mi amor Porque no te voy a estar inventando cosas A ti voy a hacer el trabajo por ti ¡Coglearlo! La raza de Carlota es Gato británico de pelo corto El gato británico de pelo corto Es un gato afectuoso Tranquilo y de buen carácter Que destaca por su sociabilidad Y lealtad hacia sus humanos Disfruta mucho el estar en casa con su familia Y es un animal que convivirá a la perfección Con humanos y animales Aunque son cariñosos y alegres Y disfrutan de la compañía No son gatos exigentes La tranquilidad y el equilibrio Es lo que domina su carácter Y estará a gusto Tanto echando una buena siesta a sus anchas Como jugando un poco Y siendo acariciado por la familia Un dato curioso Es que el gato de Alicia En el país de las maravillas Es un gato británico de pelo corto Esa sonrisa característica Es inconfundible En fin, obviamente estoy investigando Un poquito más Sobre las características Y necesidades Sobre este gatito La verdad es que Lo primero y lo que más me interesó Fue el tipo de comida Que debía de darle Si les gustaría que habláramos de esto Pueden ponerlo en los comentarios Y pues que Dios nos bendiga a todos Por la cantidad de pelo Que va a haber en mi casa